Y el Pleno de la Asamblea se instaló esta mañana para el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. El principal argumento de quienes critican su gestión es el otorgamiento de la naturalización ecuatoriana a Julian Assange en el que se habrían cometido varias irregularidades. Ella sigue el proceso mediante videoconferencia desde Nueva York por su cargo de presidenta de la Asamblea General de la ONU.